Bueno, pues casi ya una menos 25 minutos 5 minutos de la tarde, os adelantaba, comentaba que se ha decidido, y os lo vamos a contar ahora, ha habido una reunión de alcaldes en la comarca de la sierra en la que se ha hablado de las fiestas patronales del próximo verano y de los próximos meses. ¿Qué se ha decidido? Bueno, pues os voy a leer si os parece el manifiesto de acuerdo al que han llegado los 19 alcaldes y alcaldesas de la sierra. La pandemia de la COVID ha provocado una crisis sanitaria sin precedentes en todo el mundo, a la que los pueblos de la sierra de Cádiz no han sido ajenos. En distintos momentos la enfermedad ha azotado con dureza a la sierra, provocando fallecimientos, situaciones familiares muy difíciles y un claro perjuicio económico por causa de las restricciones debidas a la alta afección del virus. Pese al avance de la vacunación y la menor incidencia del virus, lo cierto es que la pandemia no ha acabado y la salud de nuestros vecinos y vecinas, en primer lugar, y por otro, la conservación y mejora de los tímidos niveles de recuperación que se ativa deben ser objetivos prioritarios. No debe olvidarse, además, que nuestro entorno, con una población envejecida, buena parte de los esfuerzos realizados por nuestro ayuntamiento, y nuestros vecinos y vecinas, todos estos meses han tenido que ver con cuidar especialmente a nuestros abuelos, algo que sigue siendo esencial. Debe prevalecer, por tanto, la prudencia, dicen, como digo en este comunicado, desde la Mancomunidad de Municipios de la Sierra. Dice, las autoridades sanitarias prohíben expresamente la celebración de ferias y otros festejos o romerías en el nivel de alerta que sigue aún afectando a la Sierra de Cádiz. Sin embargo, las autoridades recomiendan expresamente la no celebración de estos eventos efectivos, incluso en los niveles más bajos de alerta sanitaria. La Consejería de Salud de la Junta ha frenado la desescalada prevista por ciertos aumentos de contagios en algunas zonas. Dice, es por todas estas razones que los alcaldes y alcaldesas de los 19 municipios que forman la Sierra de Cádiz, aquí lo cita todo, hemos acordado conjuntamente no celebrar ferias ni festejos populares o romerías, evitándose los movimientos de población por causa de estos eventos entre nuestros pueblos. Dice, esta recomendación sanitaria de no celebrar fiestas viene avalada, entre otros, por el hecho de que aún no existe fecha de vacunación para el conjunto de nuestros y nuestras jóvenes, y por el hecho indiscutible de no poner en peligro la incipiente recuperación de nuestros pueblos. Por otro lado, los preparativos para estas fiestas en los distintos ayuntamientos son muy complejos por los procesos de planificación y contratación pública que imposibilitan predecir cómo debe organizarse algo con un escenario cambiante e imposible de predecir en este momento. Es difícil poner en marcha una feria para septiembre, por ejemplo, cuando no se sabe cómo vamos a estar en agosto ni en julio y qué va a pasar con esa feria, que ha de hacerse todo con mucho tiempo. Dice, no obstante, los 19 alcaldes y alcaldesas de la Sierra nos comprometemos a estudiar programas de actos simbólicos y alternativos, de tipo cultural y acordes a la normativa vigente en materia de salud pública. Puede haber alternativas, de otra forma. En la confianza de que exista una total comprensión de nuestros vecinos a esta lógica y necesaria decisión, agradecemos además el buen comportamiento general durante estos meses y solicitamos a todos un último esfuerzo para dejar atrás esta situación. En resumen, que no va a haber fiestas, no va a haber romerías, fiestas patronales en los próximos meses, que lo han acordado así los alcaldes de la sierra de todos los municipios para tener un criterio unificado con prudencia por la situación de la pandemia. Porque, hombre, estos eventos hay que prepararlos con tiempo y no se sabe qué va a pasar en los próximos meses. Ojalá, ojalá, lleguemos a septiembre con nivel cero y algunos incluso tengamos que criticar y decir, pues podía haber habido feria con cómo estamos ahora, ojalá, ojalá, firmamos ahora mismo todos, incluso los que han decidido que no habrá la feria, firmarían tener que llevarse el rapapolvo si en septiembre todo está solucionado y la situación es muchísimo mejor, estoy convencido. Bien, dejamos esta cuestión de dos lados, ya ahí está aclarado y hablado. Poco a poco, cuando vayamos hablando con los alcaldes, como hacemos cada día aquí, pues iremos comentando o preguntándole por estas situaciones, matizando, lo que quiera. Pero ahora mismo esa es la decisión. Nos vamos a ir hasta Arcos, donde se ha celebrado una nueva junta de gobierno local y el alcalde del municipio nos hace balance de la misma. Escuchamos a Isidoro Gambi. Hemos celebrado junta de gobierno ordinaria y, bueno, como siempre, es un acto de pura gestión. Donde aprobamos los aspectos, los asuntos más interesantes de la semana y de los que paso a dar cuenta. Creo que es mi obligación y responsabilidad tener informado a los ciudadanos de Arcos de la Frontera de la gestión que realiza su gobierno, su equipo de gobierno. Y en el día de hoy tenemos noticias importantes. En primer lugar, hablemos de la piscina cubierta. Bueno, todavía hay dudas sobre la piscina cubierta. Y quiero dejar claro una cosa. Estamos haciendo la piscina cubierta por fases. Pero finalmente, cuando finalicemos todas las fases finalistas de cada fase, será una piscina cubierta climatizada. Y los quiero dejar bien claritos para aquellos que todavía piensan que lo que queremos hacer simplemente es una piscina cubierta. Será una piscina cubierta climatizada para usarla durante todo el año. Para que no haya más confusiones ni más malas interpretaciones al efecto. Lo que pasa es que las fases son finalistas y llegan hasta un determinado momento. Como es el caso de lo que hemos aprobado en primer lugar en esta Junta de Gobierno. La solicitud a la Diputación del nuevo proyecto de la siguiente fase de construcción de la piscina cubierta. Que será la realización de la cubierta y cerramiento de la misma. Ahora mismo podéis comprobar las actuaciones que hemos llevado a cabo en una primera fase donde hemos invertido 500.000 euros que han venido de la Diputación de Cádiz. Y el resultado es el que es ahora mismo, el que tiene ahora mismo. Antes había un aglomerado de cimentación simplemente y ahora ya tiene una cierta forma. Pues bien, lo que hemos aprobado es el proyecto de la siguiente fase. En la que vamos a invertir 500.000, concretamente 570.000 euros. Y para llevar a cabo esta siguiente fase, con estos 570.000 euros, se va a llevar a cabo la cubierta y el cerramiento de la misma. Después a posteriori vendrá la fase final, que constará de la fase ya terminal con la correspondiente climatización. Pero bueno, vamos dando pasos de gigante con el tema de la piscina cubierta y para que los ciudadanos de Arco puedan disfrutarla dentro de poco tiempo. El siguiente aspecto interesante que hemos aprobado son los proyectos de aparcamiento para el casco antiguo. Nosotros nos comprometimos a escuchar al pueblo, lo hemos hecho a través del procedimiento de participación ciudadana. Los ciudadanos de Arco de la Frontera estaban de acuerdo con este proyecto, pero con algunas apreciaciones. Estamos de acuerdo con el proyecto, pero queremos que se quede y se respete el Arco. El Arco se ha respetado y se va a respetar. Estamos de acuerdo con este proyecto, pero queremos que se acuerde, que se respete el paseillo. El paseillo se va a respetar. La única fisura que queda para que este proyecto sea unánime es el tema de los aparcamientos. Y en eso está este equipo de gobierno. Esa intención de este equipo de gobierno, llenar el casco antiguo de aparcamientos. Llenarlos. Y vamos a conseguir desbloquear un problema histórico en el casco antiguo. En el casco antiguo va a haber aparcamientos para aparcar, cosa que hoy no ocurre. A pesar de que vayamos a despejar la plaza del Cabildo de vehículos, que es cierto, una plaza que va a quedar para el disfrute de todos y de todas, fundamentalmente también de los vecinos del casco antiguo, vamos a tener más aparcamientos de los que tenía el casco antiguo. Y por lo tanto, vamos a llenar el casco antiguo de aparcamientos. Y lo que hoy hemos aprobado en junta de gobierno son los tres proyectos de las tres parcelas que ahora mismo, de la primera fase, vamos a destinar aparcamientos en el casco antiguo. Y son el solar de Caños Verde, donde vamos a invertir 500.000 euros y acabamos de aprobar el proyecto en junta de gobierno en el día de hoy para la construcción de 57 aparcamientos. Luego, adecuación del solar para aparcamientos de residentes del conjunto histórico de Arco de la Frontera, sito en calle Cantahor Manuel Zapata y calle Cantahor Medina Esquina, calle Cantahor Ciego de la Peña, con una inversión, esto sí va a ser con recursos propios del ayuntamiento, de 57.617 euros. En este lugar irán ocho aparcamientos más. Pero además, hemos aprobado el proyecto de adecuación de solar para aparcamientos de residentes del conjunto histórico de Arco de la Frontera en calle Callejas número 315, perdón, con un importe de aproximadamente 17.000 euros que también irá con recursos propios del ayuntamiento. En total, 73 aparcamientos en una primera fase. Pero es que la intención de este equipo de gobierno no se queda aquí. Queremos, y es nuestra intención, recuperar el solar de Cristóbal Colón, donde se pueden ubicar muchísimos aparcamientos más. Es una propiedad privada ahora mismo, pero que estamos negociando con la propiedad para llegar a un acuerdo beneficioso para bajar. Es mi prioridad conseguir un acuerdo con la propiedad. Pero ya he dado autorización a los técnicos municipales que si no se consigue este acuerdo el ayuntamiento va a iniciar un procedimiento de expropiación para quedarse con esta parcela pagando un precio justo por la misma al propietario para dotar de muchos más aparcamientos la zona del casco antiguo. Y por eso digo que con los 73 aparcamientos que ya tenemos aprobados si conseguimos adecuar la parcela de Cristóbal Colón que conseguiremos un doble objetivo que es quitar el problema que tenemos ahora mismo en esa parcela de Cristóbal Colón que todos los años sale ardiendo que es un auténtico basurero lo podemos lo podemos quitar ese problema y además convertirlo en un equipamiento para aparcamientos y que habrá muchísimos aparcamientos más. Por eso digo que es nuestra intención si todo nos sale como lo tenemos planificado de llenar el casco antiguo de aparcamientos para facilidad y comodidad de todo el que nos visita y fundamentalmente de los vecinos del casco antiguo. Ese es el compromiso y la apuesta concreta firme y decidida de este equipo de gobierno. En tercer lugar hemos aprobado la solicitud de una nueva subvención a la Junta de Andalucía. Os recuerdo que estamos pidiendo subvenciones prácticamente nos las están concediendo todas porque estamos al día en seguridad social y hacienda. Antes no se podían pedir subvenciones. Ante este ayuntamiento como tenía débitos con seguridad social y hacienda no podía pedir nada. Tenía que pagarlo todo con recursos propios. Ahora después del esfuerzo que hemos realizado para corregir la deuda con seguridad social y hacienda de 30 millones de euros gracias a eso pedimos todo tipo de subvenciones que vienen muy bien para mejorar las infraestructuras de nuestra localidad. Y gracias a esta gestión hemos aprobado mediante acuerdo de Junta de Gobierno local el proyecto de solicitud de subvención a la Junta de Andalucía denominado ejecución de aliviadero en calle Antonio y Carlos Murcianos de Arco de la Frontera cuyo importe total asciende a casi 100.000 euros en concreto 92.000 euros. ¿Qué queremos corregir con este aliviadero? Bueno pues el desgaste que tiene la zona del recinto frial en esta ocasión este aliviadero por la zona trasera del edificio Emprendedores que la erosión del agua y del tiempo se está comiendo cada vez más los terrenos aledaños al recinto frial y tenemos que ponerle freno. Ya hicimos una primera actuación con el primer aliviadero que corregimos en frente de protección civil en el recinto frial y ahora vamos a llevar a cabo si nos conceden esta subvención esta segunda actuación de corrección de este aliviadero en la trasera del edificio Emprendedores espero que esta subvención sea atendida y que podamos corregir el desgaste de la erosión del terreno que estamos padeciendo desgraciadamente en la parte del recinto frial. Seguimos el siguiente asunto aprobado es el con respecto a deportes y hemos autorizado a la Federación Andalucía de Piragüismo y a la Delegación de Deportes de nuestro Ayuntamiento a organizar el Campeonato de Andalucía de Media Maratón para el día 12 de junio en nuestro Embalse de Arco en nuestro Lago de Arco y en las instalaciones del Centro Municipal de Deportes Náuticos un nuevo evento a nivel regional a nivel autonómico que va a atraer a muchísimos deportistas de toda Andalucía que va a llenar de contenido y deportes en nuestro Lago de Arco y que evidentemente será también un atractivo turístico más a través del deporte con la organización de un importante evento a nivel de Andalucía me tenía que haber traído las gafas me estoy dando cuenta ahora pero bueno en las cosas que tiene el directo seguimos en esta ocasión en el capítulo de felicitaciones y esta junta de gobierno ha decidido felicitar a los directores Diego Contreras y Pascual Rosales ambos profesores del IES Guadalpeña por el reconocimiento y premio recibido al cortometraje 14 días que ha tenido lugar en el 25º Festival de Cine de la Almunia hay que agradecer la labor cultural de estos profesores de este alumnado de este centro del IES Guadalpeña por la labor que realizan no solamente este año sino en años anteriores hay una dedicación muy especial al mundo del cortometraje del cine y bueno y han tenido su compensación han tenido su éxito con este galardón y el Ayuntamiento de Arcos que es el que representa a toda la ciudad está orgulloso de este gesto y quiere hacer este homenaje público reconociendo su labor a través de este reconocimiento aprobado en junta de gobierno bien y ya por último deciros que bueno hemos aprobado también la solicitud de una nueva subvención que me parece muy muy importante desde los servicios sociales de Arcos de la Frontera estamos trabajando en zonas desfavorecidas tenemos un equipo de trabajo tremendo de asistentes sociales psicólogos monitores educadores que están volcados en ayudar a la gente que lo necesita pero no simplemente en ayudarles sino a formarles a reinsertarlos socialmente y laboralmente y esta tarea tiene un resultado un resultado un resultado que queremos completar con la solicitud de una subvención a la Junta de Andalucía en el programa de experiencias profesionales para el empleo para apoyo a colectivos específicos personas en riesgo de exclusión social es una subvención cercana a los 100.000 euros 92.000 euros para llevar a cabo cursos formativos a personas que ahora mismo no tienen ninguna salida laboral tienen la esperanza perdida laboralmente hablando y queremos reinsertarlos concediendo si somos si nos conceden este tipo de subvención esta subvención con unas becas que durarían un año para formarse en cuestiones interesantes desde el punto de vista profesional serían para un total de 80 personas participantes con una duración de un año si conseguimos esta subvención evidentemente vamos a completar una gestión importante de reinserción social y laboral que estamos haciendo desde nuestros servicios sociales yo creo que es una buena noticia y esperemos tener concedida esta subvención para poder ayudar a tantas y tantas personas que fundamentalmente ahora mismo lo necesitan atendiendo a la situación que estamos padeciendo y ya por último y para tranquilidad de los vecinos y vecinas de Arco hemos adjudicado ya por fin un servicio fundamental para nuestra localidad como es el servicio de desinfección del término municipal y es un servicio que lucha contra el tema de las plagas como puede ser el de las cucarachas el de las ratas etcétera etcétera bien el ayuntamiento de Arco se ha preocupado en contratar a una empresa por una cantidad en torno a los 25.000 euros anuales para que cualquier incidencia que tengamos de placas de plagas o desinfección o desinfección en nuestro término municipal pueda ser atendido de manera urgente e inminente por la empresa adjudicataria una empresa adjudicataria especializada en el tema por lo cual a partir de ahora el término municipal de Arco la ciudad de Arco a la frontera estará protegida de desinfección y de plagas con la adjudicación a una empresa especializada de este tipo de trabajo para tranquilidad de todos y de todas hay muchas cosas más de la junta de gobierno pero podríamos estar aquí hasta mañana y no es el plan por lo tanto esta es la información que les puedo dar de la gestión que hemos realizado esta semana desde el equipo de gobierno del ayuntamiento de Arco a la frontera bueno pues ahí quedan los detalles de esa gestión que hablaba el alcalde de la ciudad hablaba de piscina cubierta como han podido escuchar los aparcamientos en el casco antiguo las subvenciones que se están solicitando de la junta y otras muchas cuestiones del día a día del trabajo del equipo de gobierno bien vamos a dejar esta cuestión ya a un lado vamos a continuar con la actualidad de la comarca pero antes voy a corroborar que lo que os estaba contando del calor tremendo que ahora mismo hace por lo menos aquí la tónica predominante en la comarca de la sierra me da que sí vamos a ir hasta algunos municipios de la sierra ahora en directo para ver cómo se encuentran en Ubrique de momento no luce el sol con fuerza a fuerza pero sin embargo hoy se esperan temperaturas que van entre los 18 grados de mínima y los 34 de máxima que ya son temperaturas altas para Ubrique esas máximas mañana irán a los 33 32 el viernes 30 el sábado 29 el domingo pero en líneas generales buenos todos los días sol en algunos momentos como ahora que parece un poquito de sombra pero buen tiempo buen tiempo en líneas generales es lo que se espera bueno de aquí me voy a ir hasta otra localidad vamos a dar el salto entiendo que me llevará Jesús allí a Grazalema donde nos espera el camión amarillo de todos los días casi hoy aquí en Grazalema se esperan temperaturas que van entre los 16 grados de mínima y los 32 de máxima 32 de máxima que se mantendrán mañana jueves 30 el viernes el sábado 28 y el domingo 28 más o sea que también altas temperaturas para estos días tampoco se ve ahí el sol luciendo ahí con fuerza o sea que algunas nubecillas tenemos por ahí por la sierra que de vez en cuando quitan un poquito la sensación esta de calor bochornoso ¿no? podemos decirlo ¿cómo decimos? bueno pues sí esa es la situación voy a ir a un municipio donde no voy a llevar las imágenes porque ahora mismo no las tengo pero sí os voy a decir porque he visto que las temperaturas van a ser de lo más alto Villamartín hoy entre 19 grados de mínima y 38 de máxima o sea que rozando los 40 grados bien pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos con más actualidad de la comarca de la sierra hasta ahora ¿no?